Saben que contaron que la utopía se ha llegado al mar que si da un paso y da un paso más y si da otro paso se vuelve a dejar y si yo te diré que este se va a matar Si yo no me dejo nada, si yo no soy mi licota Si yo no soy mi licota, si yo no soy mi licota Pero una uca, no hay un coquien, no hay más de cuenta ¡Ponete a mi baila! Pero una uca, no hay un coquien, no hay más de cuenta ¡Ponete a mi baila! ¡Ponete a mi baila! ¡A lo del fin y tu del mar! ¡Ponete a mi lujero! 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 ¡Ahora me ha matado! ¡Se van a tiempo, se van a tiempo! La tarde del movimiento abre su puerta Para el norte de los de la mar Todo lo que haces es de la bella El tujo que desfuerzo y la voluntad La herramienta necesaria para el sueño ¡Se gana la vida! ¡Se gana la vida! ¡Se gana la vida! ¡Se gana la vida! ¡Se gana la vida!